Este programa llega gracias a Hollister Barquisimeto, ubícanos en el Centro Comercial Churumberu, Planta Baja al Este de Barquisimeto, síguenos arroba Hollister punto Barquisimeto y arroba Hollister del Este. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a En la Red 2.0, el programa que es transmitido por el único canal que hace la diferencia, Latina Televisión. Quiero recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba-bajolatinatv, arroba en la red 2.0, arroba Banius Marketing y arroba Soy Leandro. En este momento tenemos un programa cargado de invitados, noticias y una sección especial, me lo contaron y vine, que viajó a nuestra hermana República para llevar algunos detalles de los sitios más concurridos del norte de Santander. Así que bueno, sin más preámbulo, nosotros comenzaremos con el resumen de las noticias en frándula y entretenimiento. Recientemente, la cantante Yailin La Más Viral vuelve a ser objeto de críticas en las redes sociales luego de que se difundieron unas fotografías de su pompi en la que se puede apreciar sus imperfecciones. Por tal motivo, la rapera y su esposo Anuel AA no perdieron la oportunidad de responder a los haters, quienes criticaron las imágenes de la mujer en sus vacaciones en Ibiza. Sin embargo, Yailin y su pareja compartieron con sus seguidores un video aclarando de manera inmediata que esas fotografías fueron manipuladas, ya que la intérprete de Chivirica no tiene la retaguardia así. Así mismo, la artista de Dan Bow manifestó, miren, no me hagan subir una foto de mi... para que vean la verdad. Por su parte, el reguetonero comentó mientras besaba y le daba comida a su esposa, esa foto está editada, un... impecable. Cabe recordar que la imagen al parecer fue capturada por los paparazzis, mientras que los recién casados daban un paseo en una moto de agua. Imagínate, si es así con 20 años, ¿cómo serán los 30? Estos fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. La exreina de belleza Alicia Machado votó su ira contra sus detractores, tras ser cuestionada su favoritismo con uno de los participantes del reality show La Casa de los Famosos. Recientemente, la polémica criolla comentó a través de un live en Instagram que se encontraba un tanto molesta por los constantes ataques de los internautas por una supuesta predilección. Alicia le aclaró a los haters de forma contundente lo que pensaba al respecto. Si me llevan a que hable, pues hablo y digo lo que yo opino. Para eso me tienen ahí, le guste a quien le guste. Asimismo, la Miss Universo 1996 agregó que cada vez que pueda, va a opinar lo que le dé la regalada gana. Ya soy una señora grande, como para ser dueña de mis decisiones, a mí nadie me dice lo que tengo que decir. Nadie. A menos que esté haciendo una novela, una serie o una película. Pero en La Casa de los Famosos yo soy una de las especialistas, por muchas razones, ¿verdad? Y hablo y comento lo que veo. Concluyó la también actriz. Cabe destacar que la venezolana es una de las artistas más destacadas del entretenimiento hispano, además de ser una mujer que sin pelos en la lengua, le dice las cosas en la cara a los que intenten meterse con ella. Este, ayer la gala estuvo, no sé, a mí no me parece que está fuerte, mucho menos. Este, si me llevan a que hable, pues hablo. Este, y digo lo que yo opino. Le digo lo que yo opino, para eso me tienen ahí. Le guste a quien le guste. Como vuelvo a lo mismo, yo soy una señora grande, como para ser dueña de mis decisiones. A mí nadie me dice lo que tengo que decir. Nadie, a menos que esté haciendo una novela, una serie, una película, ¿verdad? Pero en la Casa de los Famosos, yo soy una de las especialistas, por muchas razones, ¿verdad? Este, y hablo, hablo y comento lo que veo, que sé que lo que comentan muchos de ustedes, ¿no? No estoy parcializada por nadie, sí hay gente que me agrada mucho. Y no solamente me agrada, sino que hay personas que tienen una historia de vida que en lo personal me llega mucho. ¿Por qué? Porque así estuve yo cuando entré a la Casa de los Famosos. Este domingo, 11 de julio, los periodistas Carmela Longo, Orlando Suárez, Luis del Villar y Simón Villamizar sostuvieron una transmisión en directo vía Instagram, en la que conversaron sobre el auge de artistas internacionales que se han presentado o se presentarán en Venezuela. A pesar de la limitada conexión a internet con la que contaron algunos de los comunicadores, esto no impidió que las primicias estuvieran a la orden de las más de 200 personas que se conectaron a ver ese like. Carmela Longo y Simón Villamizar fueron quienes destaparon la olla sobre algunos artistas internacionales que visitarían en 2022 o a inicios de 2023 territorio criollo, sumándose a la lista otros tantos confirmados como Natalia Jiménez, Rey, Mon Laferte, Olga Tañón, Eros Ramazotti, entre otros. David Bisbal Otro que se suma a esta integrante lista es un español más. Se trata de David Bisbal, quien sin lugar a duda tiene muy de cerca a Venezuela. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna. Ricardo Arjona El guatemalteco Ricardo Arjona también ha sonado como uno de los favoritos a presentarse en territorio nacional a finales de este año. Fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Romeo Santos Sería otro de los cantantes que próximamente estaría de visita en Venezuela para una supuesta presentación que prometería agotarse en muy poco tiempo. El guatemalteco Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que viene sobre esta hielta en fría Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea... Si hay un dúo que ha sido bastante pedido por el público es el de los hermanos venezolanos Mau y Ricky, quienes podrían presentarse este año de acuerdo a la periodista. Se cree que el espectáculo podría ser con la gira que los Montaner tenían en conjunto. Si bien es cierto que ninguno de los famosos mencionados anteriormente tienen fecha confirmada, el público se mantiene a la espera de los próximos anuncios de las productoras que hacen vida actualmente en el país, algunas emergentes y otras con años en el mercado. Por otra parte, más de un venezolano espera también que se confirmen fechas para artistas como Ricardo Montaner, Franco De Vita, Bad Bunny, Karol G, Sebastián Yatra, entre otros. El cantante mexicano Samo se estaría presentando en Venezuela después de 8 años y bajo la producción de Rumbas Mundial para ofrecer un concierto el próximo 10 de agosto junto a la Gran Orquesta Sinfónica de Venezuela. El espectáculo va a ser un repaso por la carrera del artista, su nuevo material y los éxitos de su época en la agrupación Camila, que casualmente se presentó hace unas semanas en la ciudad de Caracas, en el icónico Poliedro de Caracas, junto a Sin Bandera. Las entradas están a la venta a través de la página web www.macheticket.com.be y en la taquilla del Teatro Teresa Carreño, donde será el concierto este próximo miércoles 10 de agosto. Esta es la lista de precios de las entradas según la ubicación en el teatro, desde 80 dólares en el bancón lateral hasta 200 dólares foso de orquesta. ¿Qué tal mis venezolanos queridos? Yo soy Samo y les quiero contar, estoy muy emocionado, porque este 10 de agosto voy a estar dando un concierto especialmente para ustedes en el emblemático Teatro Teresa Carreño. Así que no se lo pueden perder, vamos a cantar toda la noche y vamos a disfrutar de mucho amor y muchas canciones. Les mando un beso muy grande y nos vemos 10 de agosto, Teatro Teresa Carreño. Bueno, de esta manera nos damos cuenta que las celebridades siempre están en el ojo del huracán. Así que bueno, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba aquí un bajo latina TV y arroba en la red 2.0. Así que no te vayas y no te despegues del grupo Latina Medios. Bueno y de esta manera regresamos de Cortes Comerciales con un invitado especial que se encuentra en nuestro estudio de Latina Televisión, recordando que es una de las personas que se ha encargado de motivar e influenciar a esos niños que están comenzando y tienen el sueño de ser beisbolista. En este momento se encuentra con nosotros Oscar Infante, conocido como el Dodo S, que me ha causado curiosidad. ¿Por qué el Dodo S? ¿Qué significa? Ya nos vas a contar. Así que Oscar, bienvenido a la red 2.0. Muchísimas gracias, de verdad agradecido por la oportunidad, por la entrevista. Nada, atentamente el Dodo S como me ha hecho conocer ahora todas las redes sociales y todos esos jóvenes, peloteros, representantes que tienen a su chamo jugando pelotas, peloteros que ya están firmados, que me conocen muy bien, que los he trabajado y ahora están en Dominicana, en Estados Unidos. Y bueno, ha venido sucediendo algo muy particular. De unos meses para acá empecé a viralizar un contenido que empecé a hacer para mis redes sociales, cosa que lo hacía era para mis estados de WhatsApp. Y nada, ahora eso es una locura por Instagram, por TikTok, y de verdad emocionado gratamente con todas las personas que apoyan mi material porque es la idea, motivar a esos jóvenes que están buscando un sueño, que quieren realizar todo esto del negocio de ser pelotero profesional. Y bueno, la idea es que dio método como utilizando como puente para llevar esa información a los chamos. Hablemos de Óscar Infante antes de llegar al mundo o volverse viral, como lo acabas de mencionar. Óscar, pertenecías a una banda musical, ¿cierto? Por supuesto. Por allí me soplaron de que eras cantante. Ahorita vamos a conocer esa faceta de ti. Pero nos comentaban de que fuiste cantante y que desde ese entonces que comenzaste a motivar a muchas personas y se volvió a ver a tu contenido, te lanzaste a los estadios, a los campos de béisbol. Coméntanos cómo comenzó Óscar Infante en este mundo de las redes sociales, el mundo del béisbol. Claro, para los que no conocen de repente de dónde tú vienes, ¿me entiendes? Yo desde muy niño, de los tres años, comienzo a jugar pelota, siguiendo los pasos de mi hermano Ángel que ya jugaba casi a niveles profesionales. Yo siempre veía su nivel de entrenamiento. Fue como que seguir sus pasos. Desde muy pequeño, desde Semillita, la primera vez que di un batazo que fue Honron, corrí para tercera. Y luego de allí, así mismo, de la adrenalina de los representantes, mamá, papá, compito. Y bueno, de ahí me acuerdo cómo fue en el Club América, llegué en las 60. Y nada, de ahí para acá empezó ese camino en el béisbol, toda selección de Venezuela, Panamericanos, nacionales, distritales. Una formación bastante positiva, ¿me entiendes? Y bonita con entrenadores que me formaron de manera muy, muy bien, que te hablaban claro sobre lo que es el deporte, el béisbol. Y nada, eso me ha servido en la vida para lo que es la disciplina, la educación que llevo. Y bueno, de ahí viene lo que es Óscar Infante en el mundo de la pelota. Luego, por cuestiones de la vida, ya cuando no estoy en la pelota, brinco a la farándula. Y cuando brinco a la farándula, hice dúos con un compañero durante casi 5 o 6 años, donde hicimos HTV, estuvimos viajando, República Dominicana, haciendo varios países, llevando esa música, esa cultura a los jóvenes. Y nada, llegó un punto donde nos tuvimos que separar y vuelvo, por cuestiones de Dios y un sobrino, que se lo comentaba ahorita aquí tras cámara, a uno de sus vigilantes, que gracias a mi sobrino regreso al mundo de la pelota. Entonces, ¿eso fue a qué edad, más o menos? Te estoy hablando que hace 4 años atrás, paralizo mi mundo de la farándula musical y retomo lo que es el ámbito de la pelota. Y de ahí para acá, bueno, comencé un programa donde preparo peloteros para firmas, trabajo peloteros ya firmados que están en Dominicana y Estados Unidos, que cuando llegan a Barquisimeto, su ciudad de origen, los managers, dueños de equipo de ellos, me mandan su plan para mantenerle las condiciones físicas, tanto en el gimnasio como en el terreno de juego. Hace 4 años, ¿qué edad tiene Oscar actualmente? Voy para 33 el 21 de diciembre, si Dios quiere. Mira, hay una de las cosas que las chicas me dijeron, tienes que preguntarle a Oscar, ¿es casado, está enamorado, está soltero, está amarrado? Cuéntanos. Bueno, cuando estaba en el mundo de la farándula, nos exigían decir que uno no tiene novia porque te tumba como la fanaticada, pero ahora mismo que estoy en otro rol y ya pasó como ese éxtasis de la farándula y de la música, actualmente con lo que hago, si tengo mi novia, está por cierto, ella atrás me está grabando, he estado comentando todo por las redes sociales. Ella está pendiente, ella está escuchando para ver qué pasa, a ver si no lo deja venir más entrevistas. No, así de sencillo, de verdad, llevando algo bien bonito ese apoyo con lo que estoy haciendo, y agradecido de verdad tanto con ella como con mi hermano, mi cuñada, mi mamá, mis primos y mis amigos, que de verdad, los que de verdad te apoyan en este momento de lo que está sucediendo dentro de mi carrera como motivador. Y también está pasando algo muy particular, estoy recibiendo el apoyo de grandes ligas que crecí viéndolos y admirándolos, como Rona Lacuña, el abusador, Altuve, Boabreo, que ya tiene su academia en Valencia, siempre está en comunicación conmigo, Melvin Mora, Andy Chávez, son peloteros que me escriben por las redes sociales, Salvador Pérez, Dodo, Buena Esa, hasta un video hablando de esto, que ahora los chamó están enfocados en las novias, y descuidaron que papá y mamá son los que los ayudan, les compran proteína, les pagan gimnasio, que los guían a este negocio, que desde muy niño uno tiene que tener presente que siempre está papá, mamá y los hermanos, y lo demás viene, ¿me entiendes? Lo demás viene como en el camino de la vida, pero es eso de mi trabajo, llevar ese mensaje a los muchachos, porque ahora con tanta farándula, tantas redes sociales, ahora el pelotero, o la gran mayoría, espero que me malinterpreten con lo que voy a decir, la gran mayoría de los peloteros están llevando una farándula dentro del béisbol porque lo ven, por los lujos que ven a los peloteros, y no lo ven porque de verdad les gusta este deporte de corazón, y se los digo de todo corazón. Creo que no solamente aplica para el béisbol, hay muchas facetas o carreras o profesiones que se han encargado las personas de llegar por la banalidad, por así decirlo. Ciertamente, en todos los ámbitos ahorita hay un descontrol global en cualquier ámbito, siempre lo pongo en conversación con los muchachos cuando hacemos míticos y cuando me llevan a academias a llevar el mensaje y a hablar con los peloteros, soy muy enfático en eso, muchachos, es papá y mamá lo principal, su bono es para que se acomode en su vida, armen un negocio, compren un carro, casa, pero que acomoden a la familia, primero, novia, bochinche, amigo, entre comillas, viene luego porque es lo que mayormente está sucediendo, Leandro, con los peloteros que los dejan libres y los votan de las organizaciones porque cuando llegan, ellos quieren comprarse una camioneta con una pared de sonido, estar en las discotecas, es decir, todo lo negativo que hace que tú pierdas las condiciones, no entrenan en su gimnasio, no se levantan temprano, sino que más bien cuando se deberían estar levantando a las 6 es que están llegando de una discoteca, es una verdad que se los digo por la calle del medio, muchos peloteros me tienen idea, muchos me admiran por las comunidades. Pero cuéntame algo, Oscar en su juventud fue así o no fue así, se la pasaban en discotecas? Lo llevo, lo llevo a la realidad porque sucedió y sigue sucediendo, no es que lo sigo haciendo, sino que cuando estuve en el ámbito de la pelota no se cree que tiene a Dios agarrado por la chica porque tienes dinero, porque tienes un carro, tienes las posibilidades de salir, hacer gastos y no te paras en artículo como dice lo coloquial y cuando vienes a ver, no estás entrenando, no vas al gimnasio, no te levantas temprano, estás perdiendo condiciones y sigue pasando pero ahora con lo que estamos mencionando de las redes sociales, ahora es como que es un monstruo más fuerte y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer como preparadores, hablarle al chamo desde la base ya 12, 11 años, que ya las academias lo tienen desde los 10, 11 años para que el chamo madure más rápido y vaya mejor preparado cuando ya le llegue la oportunidad de buscar firma. Entonces acabas de mencionar de que tu trabajo comienza con niños a partir de 10 años. De 10 años. De 10 años, ¿hasta qué edad? Se empieza a preparar entre 10, 11 y 12 años porque en esos 3 años el muchacho te dice si de verdad le gusta este negocio por el nivel de exigencia, de que una cosa es béisbol menor y una cosa es preparación para firma. Hay una cosa para los papás que se los voy a decir muy en serio, hay una mala información para los padres, están viendo a sus hijos como un negocio, quieren que todo varón que tiene, ese va a ser Grandes Ligas, ese va a ser profesional y cree que tiene un Miguel Cabrera y un Altuve en su casa, pues no, de repente tienes un médico, de repente tienes un abogado y no lo sabes, pero le desvías ahora mismo con todo lo que está sucediendo en el béisbol y quieres que tu hijo sea pelotero, a juro, no lo veas como un negocio porque uno tiene que hacer y desarrollarse por lo que uno quiere y por lo que uno haga. Exactamente, pasa mucho en la familia de que yo quiero que mi hijo sea abogado porque yo soy abogado, o quiero que mi hijo sea doctor porque soy doctor y me parece interesante que toques ese punto porque quiero que nos comentes una experiencia en particular que te haya sucedido con alguno de estos niños o chamos que ha estado preparando para el mundo del béisbol, o sea, hay alguno que quizás en pleno proceso te ha dicho, mira, pero es que a mí no me gusta el béisbol, se ha negado o algún tipo de padre que te diga, mira, Oscar, te regalo mi hijo, ¿tú ves qué hace? Sí, lo más particular que siempre sucede es eso, que de repente el muchacho viene de que jugó otra disciplina y te llega el papá, mamá, mira, que yo quiero que él juegue pelota porque tiene un primo que firmó, o tiene un familiar que le llama la atención a otro estado y él quiere ser pelotero, ¿cómo hago para que a mi hijo le guste la pelota? Yo siempre digo que tienen que irlo llevando y que el mismo muchacho se desarrolle. Oye, me pasó algo, lo que me estás preguntando, vino el hermano de Sergio Córdoba, el de la Vinotinto, el hermano del futbolista de la Vinotinto, venían desde Calabozo, rodaron siete horas para llegar hasta los Cerrajones, que es donde yo estoy, en un campito bastante pequeño donde desarrollo los peloteros, cuando ellos me llegan a las siete de la mañana, la señora me dice, venimos de Calabozo, te seguimos por el Instagram, nos parece muy positivo lo que tú estás haciendo en las redes sociales y mi hijo se empeñó de que lo tienes que ver tú para que tú decidas si él sirve o no para la pelota, porque él hace tres meses atrás jugaba fútbol por lo de su hermano, pero yo no sabía quién era el hermano, me hace la mención, cuando lo veo, el muchacho de verdad tiene unas condiciones excelentes para ser pitcher, un radio del brazo bien importante, y luego que pasa eso es que donde yo lo estalqueo y me escribe Sergio Córdoba, hola Dodo, ¿cómo estás? Un placer, ¿cómo le fue a mi hermano? Y yo cuando veo Sergio Córdoba, cuando yo veo el Instagram, muchacho, ¿pero qué hace este escribiéndome a mí? Ah, es que este es el hermano de Sergio, porque me entiendes, yo ando en este camino, pero yo no ando pendiente si tú eres hermano, no sé, de alguien importante, si tienes dinero o no, si tienes camioneta, no, yo ando pendiente, formar, que ellos cumplan sus sueños, que salgan del barrio, que se quiten una esquina de la mente, que se quiten los malos vicios, yo sé que de repente no lo vamos a lograr con el 100%, pero que Dios me utilice como puente para que la gran cantidad de los muchachos de los barrios, que es donde salen las estrellas, ojo, de donde salen las estrellas son, porque cuando tú le das todo muy fácil a tu chamo, él ve la vida como muy fácil, pero cuando uno crece con sacrificio, que yo vengo de ahí, yo vengo de la caruseña, vengo de entrenar con sacrificio, que a veces no tenía ni zapatos para ir a entrenar, y tenía que hacer vendimia, rapacanilla, bailazo, operación bote para comprarme así sea un par de media, por eso aprecio ese sacrificio, y es lo que yo le quiero llevar a esos jóvenes, que así ustedes tengan los más sencillos, recuerden que colocarse algo de marca no va a ser que ustedes desarrollen habilidades, las habilidades las van a desarrollar ustedes, trabajando duro, 24-7, acostándose temprano, tomándose su proteína, entrenando en el gimnasio, y haciendo las cosas, y haciéndole caso a sus entrenadores. Regresamos de cortes comerciales, y antes de continuar, quiero recordarte que nos sigas por nuestras redes sociales, en este momento tenemos a otro invitado de lujo, recuerden que nuestro programa no solamente se encarga de parándula, entretenimiento, tecnología, también de personas que están aportando algo a nuestra nación, a Venezuela, y que sencillamente están expandiendo sus horizontes y dando a conocer nuestro país en todos los ámbitos. En este momento tenemos a un amigo de la casa, Juan Alejandro Spinetti Roa, quien es cantante, compositor, y se ha encargado durante cinco años, por así decirlo, de llevar su carrera musical y artística a varios países, conocido actualmente como Jay Alejandro, así que bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación, súper contento con Latina, súper contento con las personas que están por ahí viendo, y súper feliz por la invitación que me hace Alejandro haciendo acá su programa. Así es, Alejandro, cuéntanos para comenzar, Alejandro actualmente, ¿qué edad tiene? Alejandro, ¿estás soltero? Alejandro, ¿estás aquí en Barquisimeto o estás viajando o estás en gira de medio? Quiero que nos comentes un poco acerca de tu vida. Bueno, ahorita estoy volviendo a la música después de la pandemia, gracias a Dios, fueron dos, tres años que estuve en Stop ahí. Ahorita estoy sacando un single que se llama Hoy, que es el próximo promocional que estoy lanzando ahora. No estoy en gira de medios como tal porque decidí no hacer gira de medios, sino que me estoy dedicando más al marketing digital realmente, aunque tengo pensado ahorita con el segundo tema, bajar a Caracas, hacer una gira de medios, pero también por el lenguaje que se está manejando en las canciones, un poquito más urbano, un poquito más a lo que está pasando, abriéndome un poquito más el horizonte, saliendo de la caja de lo que es Venezuela también y lo que se ha hecho aquí a través de hace años. Y bueno, estoy especializándome ahorita en eso, más que todo enfocándome en la música que estoy haciendo. Estoy trabajando con un productor internacional, se llama Bubasquín, es una persona que bueno, admiro demasiado, que ya está consolidado con el Dembow en República Dominicana y bueno, súper feliz con lo que está pasando en mi carrera. Quiere decir que tú estás actualmente residencial aquí en Barquisimeto, ¿sí? Sí, exactamente, yo soy de aquí de Barquisimeto, cuaro va a morir. Anteriormente nos contaste hace un tiempo que estabas en unos proyectos con República Dominicana, ¿sí? Cuéntanos tu primer tema, recuerdo que fue Dime, ¿sí? Puede ser tu primer tema, ahora el segundo es el que está sonando ahorita en las redes sociales. No, 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 han salido muchísimos temas, han salido muchísimos temas. Dime fue en el 2016, yo creo que ya han pasado como siete años de carrera. Fue con el que giré nacionalmente, con el que hice mi primera gira de medios y bueno, me trajo muchísimas satisfacciones. Es una, yo diría que es una, un género que es muy diferente a lo que estoy haciendo ahora, ahorita me estoy abriendo con un género que es el Arembí, que me encontré ahí, encontré una marca, encontré una voz, encontré hasta las frases, no sé, me llevo muy bien con ese género y es el que estoy llevando ahora. ¿Cómo sonaba? Dime, cántanos un pedacito de esa canción que fue quien te abrió las puertas, por así decirlo, en el mundo artístico. Ok. Llevo mucho tiempo esperándote, bebé, no sabes las ganas que tengo de volverte a ver, esto mi vida va a matarme, no me tiene bien, no me tiene bien. Es que estamos fríos. Está un poco, está calentando, señores, usted sabe que todo puede pasar aquí en Venezuela. Alejandro, cuéntanos ahora de este nuevo tema que lanzaste en las redes sociales que se llama Hoy, ¿de qué trata? Bueno, ese tema Hoy es una inclinación un poquito más sensual, es un poquito más que lleva a la intimidad, es un tema urbano que, bueno, no sé, me conjugo muy bien con la idea, es una, la métrica que estoy utilizando ahorita, la visión que tengo ahorita es más a esa vía y, bueno, nada, súper feliz con lo que, con lo que, con lo que, como estoy conjugando con ese género y como se está poco a poco gestando la, la, la situación con ese género. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, algunas metas que tienes ya previstas y con quién te gustaría realizar alguna colaboración dentro de tu carrera artística? ¿Aquí en Venezuela? Sí, Venezuela, internacional, cualquiera que le hayas puesto el ojo y digas yo quiero estar con él, pero de la buena manera, viste. Bueno, en este tema, en este tema menciono una persona que está en el género urbano, esa persona también está, ha visto los estados, ha visto, se ha metido a mi cuenta, no hemos llegado todavía a nada, pero esa persona es Braithiago, que es el que me gustaría que esté en este tema, en este tema lo menciono, es una persona que admiro muchísimo y aquí en Venezuela, de verdad, me gustaría en algún momento, si Dios quiere y me da la dicha, aunque yo soy hoy, lo conozco, es mi colega, es mi amigo, Apache, en nombre de Dios, o sea, me gustaría que en algún momento se diga hacia el género. Bueno, si lanzas esa orden creativa a la universidad de Dios, yo estoy seguro que te voy a responder. Amén, sí, amén, amén. Entonces, este tema hoy ya comenzó a salir a través de las plataformas digitales, cuéntanos el videoclip, ya comenzó a rodar, se está grabando todavía. Mira, el videoclip se grabó en la ciudad de Caracas hace dos meses, dos meses y medio y de una vez salió como tal, porque ya tenía listo el tema, se produjo también con Bubasquín, se hizo, él lo produjo allá en República Dominicana, aquí le terminamos de hacer los arreglos vocales y bueno, así fue que más que todo salió. También, por otra parte, ahorita viene otro tema en par de meses, porque lo que estoy buscando es una disciplina, tratar de hacer el trabajo de marketing digital, pero con una disciplina ya al paso y viene el otro tema que se llama Al Diablo, le puse ese nombre, es algo, pero no tiene nada que ver con el diablo realmente. Eso esperemos. No, 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 y de verdad que también viene de la mano de Bubasquín, viene una producción muy nítida, muy bella y bueno, espero que todos ustedes por ahí se lo vacilen. Entonces quiere decir que Alejandro próximamente lo estaremos viendo fuera del país, ¿sí? ¿A dónde tienes planeado ir a parte de Caracas? Mira, yo quisiera quedarme aquí en Venezuela, de verdad, yo quisiera que Venezuela, Dios quiera, pueda levantar, así como estamos todos con ese positivismo de que Venezuela está cambiando, Dios quiera que sí, Dios quiera que podamos forjar más artistas, más talentos, que yo sé que vienen muchos por ahí, vienen demasiado nuevos talentos y hay que darle la mano, hay que apoyarlo y hay que seguir creciendo. Esa es mi visión. Y bueno, por ahí tengo pensado ir a la República Dominicana también, la República Dominicana sí es una casa que me han abierto sus puertas, yo hice una gira de medios en República Dominicana, en Santo Domingo, estuve en La Vega también, estuve un par de programas allá en Santiago de los Caballeros y bueno, como todo el mundo, cogiendo su lucha, pero tú sabes, gracias a Dios, allá también vamos a estar con el favor de Dios. Qué bueno, Alejandro, o sea, quiere decir que tú vas expandiéndote cada vez más. Pronto te veremos en otros países, presentándote, llevando nuevos temas, llevando nuevos mensajes. Yo quiero que le regales un mensaje a todas esas personas que están comenzando en el mundo artístico y que sencillamente quieren como que afianzar o aprender del tema de la música. ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, que no se rindan, aquí estamos todos luchando por un sueño, es bastante difícil como todo, con toda carrera, pero siento que si te esmeras, si le pones disciplina y cada vez no te rindes, cada vez que caes te levantas, en algún momento se va a dar. Llévate de mí. Así es, fíjate que Alejandro no solamente es cantante, Alejandro es padre, ¿cierto? Ojo, esto no, no quiero orientar a las novias, chicas, ¿qué pasa? O sea, él es padre hace mucho tiempo atrás, este, ¿qué edad tiene tú? Tiene dos niñas. Dos niñas, imagínate, bueno, yo te conocía con una, ¿dónde estaba la otra? Cuéntame. Estaba en proceso. Sí, pero soy papá de dos niñas y bueno, no, yo creo que ese es el impulso más grande que yo tengo hoy en día, gracias a Dios, de verdad que es lo más bonito que me ha pasado y es la tarea y la carrera más grande que yo tengo, además de la música. Creo que lo mejor es siempre hacer las cosas para alguien y por alguien, ¿sí? Es así. Toda tu carrera se la dedicas a parte de tus hijos, ¿a quién más? A mi madre, mi madre, mi madre que está siempre pendiente, que me apoya, que va conmigo a todo, para todo, para todo, de verdad que a mi madre le debo todo. Así es, bueno, ya para ir finalizando, entonces quiero que nos regales tus redes sociales para que las personas te puedan ubicar, puedan seguir, puedan conocer tu contenido y las plataformas digitales donde actualmente está tu música. Mira, a todas las personas que me siguen, pueden seguirme por Instagram como arroba y alejandrobn, j alejandrobn, por ahí por Twitter me pueden seguir como arroba j alejandrobn9 y a las personas que quieran ver mi material, las que quieran ver mis videos, se pueden meter también en y alejandrobn, en mi canal de YouTube y ahí van a chequear todo el material y el nuevo tema que estoy sacando. Gracias Alejandro. Entonces nosotros nos despedimos con Alejandro y un pedacito de su tema hoy, pero antes quiero recordarle que nos sigan por nuestras redes sociales, arroba guión bajo latina tv, arroba en la red 2.0, arroba baniusmarketing, arroba soy leandro. Haciéndoles la invitación para que continúen con la programación de Latina Medios porque en la próxima parte tendremos nuestra sección favorita, me lo contaron y vine. Así que Alejandro, gracias por estar aquí en la red 2.0, Latina Televisión. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron por ahí. De verdad que muchísimas gracias a Latina por siempre estar aquí apoyando los talentos regionales y nacionales y de verdad que muchísimas gracias. Así que bueno, nos despedimos con un poco de tu tema hoy. Ok. Hoy puesto pa' ti yo estoy solo pa' ti, solo pa' ti mami, yo voy a donde quieras voy. Hoy puesto pa' ti yo estoy solo pa' ti, solo pa' ti mami, yo voy a donde quieras voy. Hoy. Llevo mucho tiempo esperándote bebé, no sabes las ganas que tengo de volverte a ver. Esto mi vida va a matarme, no me tiene bien, no me tiene bien. Casi no duermo pensando en los besos que quiero dejar Sobre tu cuerpo, esta soledad me está con su Y regresamos de cortes comerciales en esta oportunidad especial Me lo contaron y viene ese traslado hasta la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia Porque queremos llevarles lo mejor de los sitios turísticos que tiene esta ciudad Bueno, comenzando con uno de ellos es el monumento Cristo Rey Que está ubicado en la ciudad de Cúcuta, como lo puedo mencionar Es un monumento que tiene más de 70 años de fundado Y que bueno, tiene sus historias Y yo quiero que ustedes me acompañen para conocerlos Pero antes quiero recordarles que nos sigan por nuestras redes sociales Arroba en la red 2.0, arroba guión bajo latina tv Y mi red personal como arroba soy levanta Así que bueno, no te despegues y acompáñame El parque Cristo Rey, ubicado en el barrio La Cabrera de Cúcuta Es un icono y es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad Porque data de hace un poco más de 70 años Fue inaugurado en 1947 en el marco de las celebraciones de las fiestas del Cristo Rey Uno de los monumentos más visitados en la ciudad de Cúcuta es el Cristo Rey Ya que data del año 1949 y por ende tiene más de 70 años de fundado Nosotros en este momento vamos a subir estos 100 escalones aproximadamente Para conocer más a fondo lo que se trata este monumento Y supuestamente en su base tiene algo muy especial Así que vamos a acompáñame El monumento fue esculpido por el boyacense Marco León Mariño Y tallado en piedra que simboliza el planeta Tierra En la base de la columna cuadrada del Cristo Redentor Hay un nicho donde reposan los restos del altar mayor de la iglesia San José Que fue destruido en el terremoto del 18 de mayo de 1875 El parque turístico tenía años sin ser renovado Y la alcaldía de Cúcuta a través de la Secretaría General Comenzó su intervención en agosto de 2018 Los trabajos se cumplieron en un área de 4.774 metros cuadrados La inversión de la obra fue de 8.502 millones de pesos Y fue ejecutada por el consorcio Parque Cristo Rey El parque Cristo Rey es el cierre de la ruta cultura, histórica y turística Que busca conformar la alcaldía Esta ruta arrancaría desde la Biblioteca Pública Parque Colón, Torre, El Reloj, Quinta Teresa Y finalizaría en el Mirador del Cristo Redentor Esto es lo que encuentras ahora en el parque El proyecto incluye la construcción de zonas de primer nivel Rampas de acceso para personas en condición de discapacidad Escaleras con estampado, zona comercial, puente metálico para el mirador, paisajismo Dos ascensores, fue edificado un teatrino La plazoleta central donde está ubicada la imagen del Cristo Redentor Con pisos adoquinados, salas sanitarias, sala de lectura Bueno y ustedes quedan de disfrutar del recorrido que pudimos hacer por el monumento Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Cúcuta Cristo Rey aquí en Norte de Santander Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Ya saben como son Arroba en la red 2.0 Arroba aquí en Bajo Latina TV Arroba soy Leandro En este momento el programa no termina aquí Porque nos vamos al Parque Santander Y a conocer un poco de la Catedral de Cúcuta Así que bueno, no te despeguen y sígueme Bueno y del monumento Cristo Rey pasamos ahora al Parque Santander de San José de Cúcuta Que está ubicado específicamente en la avenida Quinta y Sexta Entre la calle 10 y 11 Frente a la alcaldía de Cúcuta y frente a la Catedral de esta ciudad Es uno de los parques visitados frecuentemente Y que además por acá han pasado arquitectos, escultores, artistas nacionales e internacionales Incluso ha sido epicentro para grabaciones de películas Novelas, videoclips y muchas otras cosas más Yo quiero que ustedes me acompañen a recorrer y a conocer un poco del gentilicio que acá se encuentra El Parque Santander es un parque ubicado en Cúcuta, norte de Santander Se encuentra entre los cruces de las avenidas 5 y 6 con calles 10 y 11 Donde antiguamente quedaba ubicada la Plaza Mayor de San José de Guasimales Lugar que fue escenario de diversos sucesos históricos y espectáculos públicos En el centro del parque se encuentra la obra en bronce del General Santander Creada por el escultor alemán Karl Born e inaugurada el 5 de agosto de 1890 Enfrente del parque Santander está ubicada la Alcaldía de Cúcuta y además la Catedral de San José de Cúcuta Este parque ha sido icónico porque actualmente según los testimonios de los visitantes Cuenta con más palomas que el parque de Bogotá ¿Qué es lo que a ti te parece más atractivo de este parque? ¿Con quién lo que más te gusta? Que se diviertan los hijos de uno, los niños en particular Eso sí, bastante importante esta diversión de los chamas de la casa ¿La invitación para que las personas vengan a visitar y conocer este parque? Bueno, algo tan interesante es que me encuentro con dos personas que también hacen turismo Pero son de acá, de Colombia Desde Cúcuta y nuestra compañera este parque Quiero que me comenten, ¿Qué es lo que más te gusta del parque? ¿Cuántas veces has venido para acá? Hola, he venido, bueno, ¿Ustedes como dos? ¿Ya has perdido la cuenta? Como dos, tres veces Sí, me parece muy bonito que tiene mucho palomas, es muy llamativo Yo creo que este es el atractivo más fuerte de acá del parque Que son los conciertos ¿Has venido por algún, como te digo, hay personas que han venido a conocer artistas, influencers ¿Tú te ha pasado algo así o simplemente has venido a hacer turismo? No, o sea, yo lo quise vivir aquí porque él es mi pareja Ah, son novios, mira, me parece que no le estaba echando los perros a la chica No, o sea, entonces, pues, o que don, entonces ya está aquí Pero deben ir a ver que con todos también vienen Un abrazo Mira, fíjate que yo llegué aquí a pedir la entrevista y él me dijo, no, dale con ellos O sea, quiere decir que cualquier cosa él va a salir corriendo, ¿está corriendo o no? No, nada, para nada. Tú eres de Cúcuta, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué es lo que más te gusta del Parque Santander? Pues bueno, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. Del Parque Santander, todo, la historia, todo lo que representa por acá, por acá. ¿Conoces algo de la historia del Parque? Del Parque, pues, de Santander, la vitalidad también que hace parte para nosotros, los cucuteños acá. Las palomas también. Si no estoy mal, ya cuenta con más palomas que Bogotá, que la Plaza de Bogotá. Entonces, eso es algo que nos diera a nosotros de orgullo. Igualmente, hay varias variedades de pájaros también que vienen por acá y que a nosotros nos mantienen orgullosos siempre. Por eso yo siempre, cuando vino ella, igualmente las traje para acá para el Parque, cuando quieras. Ya que no conoce Bogotá, las palomas, pues las traje para acá. Bueno, y aquí estamos y luego el recorrido en el Monumento Cristo Rey y en el Parque Santander, quiero presentarles uno de los sitios turísticos más visitados de Cúcuta, lo cual está en la capital del norte de Santander. Es la Catedral de San José de Cúcuta, un sitio bastante concurrido y que además sufrió una destrucción gracias al terremoto del año 1875, el 18 de mayo, y que los restos del altar mayor reposan en la base del Monumento Cristo Rey, como lo mencioné anteriormente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que me acompañen a conocer este sitio porque escuché que es muy bonito. Así que vamos. La parroquia San José Catedral es un templo religioso, catedralicia de culto católico bajo la vocación de San José. Está ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta, Colombia, y pertenece al gran conjunto de templos que se encuentra en el centro de la ciudad. En el caso de la catedral situada al frente del Parque Santander, al igual que la alcaldía, su construcción inició a mediados del siglo XIX y culminó en los primeros años de los 70 del mismo siglo. La iglesia fue destruida debido al terremoto de 1875 y posteriormente reconstruida en el mismo lugar, en un proceso que duró más de 50 años. Fue erigida como catedral y sede principal de la diócesis de Cúcuta al fundarse esta última el 29 de mayo de 1956. En su interior se encuentran los restos del primer obispo de Cúcuta, Monseñor Luis Pérez Hernández. Es reseñable que alberga cuadros del pintor cucuteño Salvador Moreno. Algunos anectatorios son, en su interior se encuentran los restos del primer obispo de Cúcuta, Monseñor Luis Pérez Hernández. Dos, es reseñable que alberga cuadros del pintor cucuteño Salvador Moreno. Tres, el 19 de marzo de 1920, Día de San José, se estrenó el órgano en este edificio donado por Rudecindo Soto. Y número cuatro, es una de las pocas catedrales del mundo que cuenta con dos imágenes en mármol de San Pedro y San Pablo que fueron traídas directamente desde Roma. Dos cosas que me parecen interesantes de esta catedral es que es la única en el mundo que tiene dos imágenes en mármol de San Pedro y San Pablo que fueron traídas directamente desde Roma. Y lo otro es que dentro, en su interior, reposan los restos del primer obispo de San José de Cúcuta. Son dos cosas bastante interesantes y que además, como acaban de ver, la arquitectura, su estructura y todo lo que está dentro es espectacular. Yo se los recomiendo, si ustedes vienen de paseo a la ciudad de Cúcuta, pues no duden en visitar la catedral de San José de Cúcuta. Bueno, tristemente me toca anunciar que hemos llegado al final de Me lo contaron y vine y de nuestro programa por el día de hoy, pero estoy seguro y siempre agradecido por quedarse hasta el final, sábado a sábado, desde las siete hasta las ocho de la noche. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Este programa llega gracias a Hollister Barquisimeto. Ubícanos en el Centro Comercial Churú Merú, Planta Baja, al Este de Barquisimeto. Síguenos, arroba Hollister punto Barquisimeto y arroba Hollister del Este.